1, 4, 3, 2, 1, ¡Bienvenidos! 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 Porque este ritmo me gusta Tiene algo muy sabrosito Porque este ritmo me gusta Tiene algo muy sabrosito Voy a matar todo el gusto que traigo Bainando con Rosarito Voy a matar todo el gusto que traigo Bainando con Rosarito Sabrosito, 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 sabrosito ¿Ah? Sabrosito, 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 sabrosito ¿Cómo te mando a eso? Baila, baila, baila ¿Con quién es un chequecito ahora? Sabrosito, 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 sabrosito Sabrosito, 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 sabrosito Sabrosito, sabrosito, sabrosito La música de Saz De Saz Cruz Como dice A ver, volvemos a ver duro A ver Se ve ¿Dónde anda el hoy? Desde el filómetro 30 Como dice Aunque sigan bailando, sigan bailando Cuenta el aplauso para los novios Que el novio se lo robamos No te bueno o no Yo sé que mucha gente de ustedes lo ha bailado Espero que esta noche no sea la excepción Para todos ustedes Se llama Coral Marca la fiesta Por su ciudad de la playa Vivo una mujer hermosa Tiene boca de coral Y una figura graciosa Su muro de caminar Un rítmico movimiento Que las olas del mar La envidian en silencio Ella se llama coral Y ella se logra un misterio Con la tarde va a rezar La iglesia de aquel pueblo Bailando y gozando Concierto 85 De Baltasar Guatemala Cuenta la gente del pueblo Cuando lo ven pasar De su pura amor sincero De su pura amor sincero Que se murió en el mar Esa novia del pescador Que acaba de regresar Y se cura un amor Hasta la eternidad Ella se llama coral Y ese gran misterio La tarde va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo Cuando lo ven pasar De su pura amor sincero Que se perdió en el mar Esa novia del pescador Que jamás regresará Y se cura un amor Hasta la eternidad Ella se llama coral Y ese gran misterio La tarde va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Y ahora Si me están dibujando Todo su suya pa' guerrero Todo su extravaca Al ritmo del fiesto 85 Moviendo la cadera Moviendo la cadera Cadera, cadera El favor original El fiesto 85 Yo soy yo Alcanzar guatemala La bromina El francito Otro Una Por Hay Dios Fue talante del pueblo, cuando la ven pasar De tu cura más sincero, de ese perro en el mar Esa novia de pescador, que jamás regresará Y se curaba en amor, hasta la eternidad Ella se llama coral, y ese es otro misterio Hasta que va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Vamos, 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 vamos Vamos para todos los gorditos Claro, claro, y que divo fuerte los aplausos para los novios ¿Dónde está la gente de Cozullapa, Guerrero? ¿Dónde está la gente de Xochitlahuaca? Para todos los gorditos con mucho cariño Se llama Popurri Colesterol Ahora Dale tantito monitor al bajo Yo me digo el autor muy serio, que me digo que estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más colosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más colosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Con mi colesterol en 300 El autor ya me hacen gordito, que me hacen gordito Es que me sube el colesterol, mamacito Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol Yo me sube el colesterol, moranita Yo me sube el colesterol Yo me sube el colesterol, dale monitor abajo, por favor No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más colosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Con mi colesterol en 300 Y la boca casi me domina Y pa' colmo vive al chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo vive al chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y quieres que te quiche chicharrón, pedazo de jamón No más grasa, ni azúcar, ni azúcar, ni azúcar, ni azúcar No más grasa, ni azúcar, ni azúcar, ni azúcar, ni azúcar, ni azúcar Pero ahorita nada de eso te grito Que lo que te pasa, corazón, se ha nacido con melón Y te me ponen tu moño, mi rodito No, maneras la gente, pero no, el ratón ya me ordenó Que me vacas y duró Es que me sube el colesterol, mamacito Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, boyuguita Es que me sube el colesterol, moderita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol, boyonguita Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol, moranita Es que me sube el colesterol El gallo frito de mi compadre Bernardo Ya me di cuenta que es un gallo bandolero El gallo frito de mi compadre Bernardo Ya me di cuenta que es un gallo bandolero Yo estoy seguro que ese gallo frito está metiéndose a mi gallinero Yo estoy seguro que ese gallo frito está metiéndose a mi gallinero Si todas mis gallinas son coloradas Y colorado es mi gallito Si todas mis gallinas son coloradas Y colorado es mi gallito Hay compadre Bernardo Ya me cierra sus gallos Que mi pollo nuevo nace todo bien negrito Hay compadre Bernardo Ya me cierra sus gallos Que mi pollo nuevo nace todo bien negrito Yo estoy seguro que ese gallo frito está metiéndose a mi gallinero Está metiéndose a mi gallinero Yo estoy seguro que ese gallo frito está metiéndose a mi gallinero Si todas mis gallinas son coloradas Y colorado es mi gallito Si todas mis gallinas son coloradas Y colorado es mi gallito Hay compadre Bernardo Ya me cierra sus gallos Que mi pollo nuevo nace todo bien negrito Hay compadre Bernardo Ya me cierra sus gallos Que mi pollo nuevo nace todo bien negrito Y eso Chagüero 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 Buenas noches, buenas noches Nos vamos con otro gran tema De la misma calidad Allá para por Ángel Gil Nos están grabando, gracias amigos Otro tema, bueno no, legado del maestro Miguel Benítez, que pa' descanse Para toda la gente de la cosa grande Se llama Acoyuca Vamos, fiesta ahora mami Cuando vayas a Guerrero, mi negra Otro día en Acoyuca La puerta de oro de la costa grande Rodeada de palmeras Tiene lugares una gran belleza Como sus aguas Sus mujeres son como princesas Ay, qué belleza Cuando vayas a Guerrero, mi negra Otro día en Acoyuca La puerta de oro de la costa grande Y rodeada de palmeras Y en el lugar es una gran belleza Como sus aguas Como sus aguas Son mujeres son como princesas Ay, qué belleza Cuando vayas a Guerrero, mi negra Cuando vayas a Guerrero, mi negra Cuando vayas a Guerrero, mi negra Cuando vienes de Coyuca Cuando vayas a Guerrero, mi nena Cuando vienes de Coyuca, nena Cuando vayas a Guerrero, mi nena Cuando vienes de Coyuca, nena Cuando vayas a Guerrero, mi nena No te olvides de Coyuca, hijera Ay, cuando vayas a Guerrero, hijera No te olvides de Coyuca Yo sé que ya lo conocen Para todos ustedes con mucho cariño Se llama Tu Fotografía Ahora, Brian, márcala ya Ahora me siento solo Me falta tu cariño Tú eres mi vida entera Tú eres mi destino Entonces se me hacen largas Si tú no estás conmigo Despierto, desesperado Llorando como un niño Me dejo solo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño, que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor que te ha dado la vida Ahora me siento solo Me falta tu cariño Tú eres mi vida entera Tú eres mi destino Las noches se me hacen largas Si tú no estás conmigo Despierto, desesperado Llorando como un niño Me dejo solo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño, que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor que te ha dado la vida Oye, amigo Profesor Clemente Saluditos por aquí ¡Achale! La cámara Saluditos por aquí Saluditos por aquí ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Eta! ¡Aleja! Me consuela mirar en tu fotografía Y dándole un beso, sueño que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor que me ha dado la vida Bueno, pues ahí estamos interpretando a los grandes Se llama El Año Viejo Chale Ahora fiesta, márcale ya Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado goza muy buena Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado goza muy buena Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra, muy negrita Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado goza muy buena Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado goza muy buena Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Vamos a bailar! ¡A un 10 a 85! ¡Vamos a bailar! Me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. ¡Vamos a bailar! ¡A un 10 a 85! ¡Vamos a bailar! Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El sol se reverdece, el gomuchito florece, y la soga se revienta. Caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado. Pero no se da usted cuenta, que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbogado. Y si una u otra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no la seca su apaceta. Y no le obedece al freno, ni lo paro más a rentar. Y te lo dije, Balsa, te lo dije. Autosistema Caribe. Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Pero si no tiene horarios Y fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Pero si no tiene horarios Y fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan El caballo de danzaban Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Él lo tiene embarrastado El potro da tiempo a tiempo Porque le sobra la edad El caballo viejo no puede perder La flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero si no tiene horarios Y fecha en el calendario ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Y fecha en el calendario Y fecha en el calendario Ok, otro de los temas bonitos Del recuerdo de ayer, hoy y siempre Inolvidable para velar Y sobre todo con Fiesta 85 Igual Lo conocen Para todas las mujeres hermosas De Xochitlahuaca De Cozollapa Se llama Yolanda Ahora fiesta, dice ¡Vamos, vamos, vamos! Y vamos a bailar sabroso Pero con algo de pieza ¡Ochita y cinco! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y no me la paso, pensate en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y no me la paso, pensate en ti Sin olvidar tu manera de pensar Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rico, rico! ¡Oye, Víctor Monroy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos, vamos! Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Para no vivir desesperado Aquel momento me hiciera Aquel momento me hiciste feliz La poca hora que pase a tu lado Aquel momento me hiciste feliz La poca hora que pase a tu lado Yolanda ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y nuevamente llegó El Perino de la Caña El Orgullo de la Zona Musga De Cosuyoapa Guerrero Y saca el cabo Arriba, 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 arriba Castígalo, gordo Castígalo Oye, monrío Castígalo Con río Así, 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 así Así, así, así ¡Eh, cariño! Ya no, aquí la fiesta es suya ¡Yeah, ja, ja, ja! ¡Uh, ya, ja, ja! Mira cómo se mueve ¡Ah, no, no! ¡Ay! Mira cómo se mueve ¡Gracias! Audio Sistema Caribe ¡Qué bueno me gobierna! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! 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 ¿Qué qué? ¡Ay! ¡Ay, no más complaciendo el papá de la novia! ¡Papá, ahora sí amo y sé! ¡Oh, mamacito! ¡Oye, Juanita! ¡Ven a bailar! ¡Con fiesta ochenta y cinco! Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta su lugar Baile el ritmo que es la pura, sabrosura Muévete, minera, que sos seca de la pura Porque bailando te reina donde quiera Con el carajo con que mueves tu cadera ¡Eh! 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 Directamente desde Cochuapa, Guerrero! ¡Uh! El maestro José de la Cruz El hombre del teclado El orgullo de Cochuapa, ¿por qué no? 100% a Busco también Corta el aplauso para la zona Busca Todo el mundo con las manos arriba Y arriba en la zona Busca Muevete Aurelio Aurelio, mueve la cadera Aurelio Cintura, cintura, cintura Aurelio Aurelio, Aurelio Para bajito, para bajito Para abajo, mira así Alexa Vamos, vamos, vamos paisano En los tembales En los tembales El Junior José de la Cruz Y la leyenda continúa De Cochuapa Guerrero Ya se lo vamos a quitar a Rimo 86 Próximamente Ya es de nosotros Pobre de Chagüí, no llores Chagüí Tú también te vienes para acá Y continuamos Otro de los temas bonitos De Fito Olivares Ejecutado Por el orgullo del sax El amusgo del sax Se llama La Gallinita Ahora Ejecutalo, brother Pobre de Chagüí Dos o tres veces La Gallinita Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y luego está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y luego está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y luego está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y luego está cacaraqueando ¡Alexa! ¡Aaah! Pone un huevo y luego está cacaraqueando Pone un huevo y luego está cacaraqueando Pone un huevo y luego está cacaraqueando ¡El kilómetro 30! ¡Le mando saludos hoy! ¡Ole que se lo chime! Pone un huevo y luego está cacaraqueando Pone un huevo y luego está cacaraqueando Pone un huevo y luego está cacaraqueando ¡El saludo basta con Chapa Guerrero! ¡La señora! ¡Chonchi! ¡Saluditos! ¡Muchas gracias para el diablo! ¡Muchas gracias por los chocolates! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Castígalo y demándalo! ¡Castígalo y demándalo! ¡Castígalo y demándalo!